¡Chicos, me voy! ¡Me dicen por Whatsapp que va a explotar el volcán! ¡Eso es mentira! ¡No puedes creer en todo lo que te dicen por ahí! Debemos informarnos a través de los medios de comunicación, organismos de socorro y autoridades locales. Así sabremos cómo se comporta el volcán y sus posibles defectos. Mientras tanto, podremos prepararnos. Debemos preguntar cuáles son las zonas seguras y qué fiestas hay donde vivimos. Si puede caer ceniza, temblar, posibilidades de avalanchas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacer en caso de evacuación? Debemos tener una maleta de emergencias con botiquín, ropa, agua, alimentos no precederos, radio, pilas, linterna, tapabocas, documentos importantes y medicamentos. ¡Digamos que hay una erupción! ¿Qué hacemos? Primero, estar atentos a los medios, organismos de socorro y autoridades para saber la actividad del volcán. Y acatar las recomendaciones que ellos nos den para estar seguros. Si hay que evacuar, ya tendremos lista la maleta de emergencias. Pero antes de salir, tenemos que cerrar las llaves del registro del agua y del gas y también bajar los tacos de la luz. Si hay avalancha, debemos irnos a un lugar seguro que nos recomendaron las autoridades, lejos de los cauces de los ríos y las quebradas. Si cae ceniza o piroclastos, que son unas partículas más grandes, lo mejor es quedarnos bajo techo y usar tapabocas. ¿Y cuando ya pase todo, qué? Pues, seguir informándonos sobre cualquier cambio que tenga el volcán y regresar a nuestras casas cuando las autoridades lo indiquen. Si cae ceniza, no la limpiamos con agua. La barremos teniendo protección en los ojos y tapabocas. Ah, bueno. Con información y siguiendo las recomendaciones, podremos retomar nuestras actividades cotidianas. Recortemos lo siguiente. ¿Cuáles son los niveles de actividad de un volcán? Verde. Volcán activo en comportamiento estable. Amarilla. Cambios en el comportamiento de la actividad volcánica. Naranja. Erupción probable en términos de días o semanas. Roja. Erupción inminente o en curso. Actualmente el volcán Nevada del Ruiz está en alerta amarilla. Ilustración por Juan Hómez. Con información de la cartilla de veces riesgos volcánicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre.